El primer punto del día es una ordenanza justamente de salud bucal, el cáncer bucal. Nosotros la idea era adherirnos a la ley provincial ya existente, entendiendo también que la provincia ya viene trabajando en la temática. Nosotros lo hemos tratado en la Comisión de Salud. La idea, como te decía al principio, era adherirnos a la ley provincial. Si bien es cierto, no salió, no se confirmó como una ordenanza, sí como una resolución. Lo importante de todo esto es llevar concientización y prevención a los salteños y a las salteñas, teniendo en cuenta que el cáncer bucal quizá no es uno de los tumores más notorios, pero sí hay que tener en cuenta que hay 3.000 casos por año, más de 800 personas son las que se afectan con el cáncer bucal y equivale a dos personas fallecidas por día.